En estas fiestas patrias quiero saludar a todos los habitantes de las comunas que orgullosamente me toca representar en el Congreso Nacional. En cada una de ellas se viven y disfrutan nuestras fiestas patrias, una valiosa oportunidad para mantener vivos los valores de nuestra cultura chilena. Les deseo a todos que pasen unos días llenos de alegría disfrutando junto a sus familiares y amigos esta importante celebración. Un afectuoso saludo su diputada Jenny Álvarez Vera.